Mujeres realizan bazar de reactivación económica. Otra mujer destaca en el aprovechamiento de nichos de oportunidades generados por la pandemia del COVID-19, que en este caso Melisa Santa María, radicada en el municipio desde hace siete años, indicó que se siente arraigada en este paradisiaco lugar y dijo que se solidariza con las mujeres que actualmente se encuentran pasando por una situación complicada. Aunque se encuentra vigente el COVID-19 en el estado de Quintana Roo, Melisa ha decidido realizar un bazar para la venta y distribución de diferentes artículos, tomando las medidas de higiene pertinentes con un grupo de mujeres que tiene el objetivo de reactivar la economía de dicho grupo. Esta actividad se llevará el día de mañana en la explanada de la iglesia Sagrado Corazón, que se ubica sobre la avenida 28 de Julio, entre la avenida Chemuyil. El grupo de 300 personas iniciará con un segmento de 30 y así sucesivamente, hasta cubrir la totalidad de las integrantes del grupo social, en donde el bazar se realizará de manera semanal. Y el grupo denominado Mujeres Vibrantes tiene la intención de evolucionar de un grupo social a una fundación que pueda llevar apoyo permanente a mujeres y ayudarlas a convertirse en microempresarias. Pude notar que en varios grupos de los que pertenezco, muchas mujeres playentes y de Cantón también, Tulum, Cozumel, de Isla, estaban interesadas en vender algunos de sus artículos y servicios y demás, gracias a que pues realmente con la pandemia la economía se nos detuvo mucho, ¿no? Entonces, los ingresos, hay mucha gente que no tiene ingresos, hay gente que se quedó sin trabajo, hay gente que aún conservó su trabajo, pero sus ingresos no son iguales. Entonces, se me ocurrió la idea de poder aportar un poquito a la sociedad haciendo un bazar en el que todos podamos asistir y vender pues todo y exponer todo lo que vendemos, nuestros productos y servicios. Las participantes se encuentran ocupadas y preocupadas de mantener las condiciones de sanidad y de distanciamiento idóneos para evitar en mayor medida la posibilidad de contagios de COVID-19, pues aún se encuentra en el municipio de Solidaridad en color naranja del semáforo sanitario. Contamos con todos los protocolos de salud y demás que necesitamos para poder hacerlo, contar a distancia y todo esto, pero pues ahorita estamos muy contentas y muy emocionadas porque la verdad es que todas les interesa mucho, noto mucha necesidad, mucha gente que quiere vender y sacar sus cosas, gente que inició en cosas antes de la pandemia y no han podido generar un ingreso. Entonces, está bien padre porque somos puras mujeres apoyándonos, claro, obviamente bienvenidos son los hombres, sus esposos, sus parejas, sus familias, pero sí somos puras mujeres en el chat que nos estamos moviendo y está súper padre porque nuestro grupo ya se llama Mujeres Vibrantes y pues así, estamos vibrando todas en la energía alta para poder salir todas juntas de esta situación. Con imágenes de Pepe Mata para Notivision, Joel Zap. Con imágenes de Pepe Mata para Notivision, Joel Zap.